La Fiscalía acusó en los tribunales a Ana María Guzmán, Wendy Menjibar, Guillermo Guillén y al exdiputado por Arena entre 2009 y 2012, Eric Campos, recluido en un penal por otros delitos. De acuerdo a los fiscales, ellos formaron una banda que estafó a al menos 11 personas prometiendo visas de trabajo canadienses. Este caso cuenta con denuncias desde 2016. Y para ello les pedían que llenaran un formulario el cual costaba 35 dólares. Posteriormente a ese llenado de formulario les decían que tenían que hacerse unos chequeos médicos o clínicos, que esos costaban entre 150 y 200 dólares, pero había que hacerlos en Guatemala. Y posteriormente a esto ya negociaban el precio de la visa que andaba de 1.500 a 2.000 dólares. El abogado defensor de una procesada sostiene que ella también fue engañada. Solo dio consultas médicas sin saber que a las personas se les prometía trabajar en el extranjero. Un amigo de infancia vino, le dijo, tenía un proyecto, te voy a pasar mil casos, qué sé yo, de exámenes, cuánto me cobras por masa. Entonces es libertad de mercado decir, bueno, te cobro 12, 30 dólares. Y así lo hizo ella, pues directamente los clientes iban, les hacía los exámenes, entregaban los resultados y bueno, eso nos estafa. Además estarían vinculados Jorge Rodríguez Rivas y Oscar Mayorga. La audiencia inicial quedó programada para el martes 10 de septiembre a las 8 de la mañana.